Bueno, comenzaron las actividades, las carreras y a pesar del calor están acá en el bosque corriendo. Sí, acá con la gente del Círculo de Atletas Veteranos ya tenemos armado nuestro cronograma anual, los dividimos en dos semestres. Ya tuvimos la carrera solidaria es todo por el IAN, que fue una carrera solidaria donde se recaudó dinero para enviarle a este niño que estaba en Chile. Tuvimos hoy la carrera del Día Internacional de la Mujer, conmemorando el Día de la Mujer, pero en realidad la carrera de la mujer es el 26 de marzo. Los queremos invitar a todos a participar el 2 de abril, que es la carrera homenaje a héroes de Malvinas. Todo el dinero que se va a recaudar en esa carrera va a ser derivada a las 24 horas de Malvinas, que es el 26 de septiembre, en Plaza de las Malvinas. Dentro del cronograma anual queremos invitarlos a una carrera que se reflotó, que es la carrera de Melchor Romero, que se hacía hace 30 años. Y bueno, también es una carrera solidaria donde todo lo recaudado se va a donar al Hospital Melchor Romero. La carrera de la mujer de hoy, la verdad, mucho público a pesar del clima. Realmente tuvimos mucha convocatoria. Agradecemos la participación de la gente de Berazategui, del Pato, de Quilmes, de Cañuelas, que se está sumando. Estamos teniendo muchísimos corredores nuevos en la ciudad de La Plata y es a lo que eso apuntamos. Apuntamos a la vida saludable, estamos teniendo también muchas señoras mayores, gente con sobrepeso que está cambiando su calidad de vida. Así que bueno, estamos con la promoción de lo que son los chequeos médicos, la hidratación. También contamos con un grupo de gente que nos va acompañando. Bueno, y por ese medio, que me estoy olvidando, una carrera muy importante, que es el domingo que viene tenemos la carrera del Hospital de Niños. El objetivo de este año es 2.500 corredores. Se van a poder inscribir anticipadamente acá en el bosque el sábado 4, desde las 17 a las 19 horas. Y también va a haber acá chicas que van a estar haciendo zumba. Van a poner un escenario, así que bueno, va a haber una jornada de zumba. Los coyotes nuevamente ayudando, y en este caso con la donación de sangre. Sí, la verdad que bueno, nosotros somos un grupo de corredores que de alguna manera tratamos de juntarnos para apoyar una campaña de donación de sangre. Hoy el Instituto de Hemoterapia está solicitando a la comunidad que en lo posible se acerquen a aquellos que puedan, con una actitud solidaria, poder donar sangre. Y bueno, nosotros que somos una agrupación que se llama Coyotes Solidarios, convocamos y tratamos de apoyar esta iniciativa. Y el día sábado 4 de marzo, de 7 a 11 de la mañana, esto comenzó como apoyando la parte de los atletas para que puedan donar sangre y plaquetas, pero los tenemos a toda la comunidad para que, bueno, el Instituto de Hemoterapia tenga los recursos necesarios para poder brindar esta ayuda a la comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!